Música Dicho acá, está en el mapa, 2014, algo así suena Me gusta sonrojarte, hacerte sonreír bebé, me gustan esos labios hacer enchinar tu piel Escribo lo que siento, tú me haces enloquecer, disculpa mis enojos, sé que yo puedo perder Escribo natural, lo que me inspira y da la gana, dime lo que piensas hoy, no esperes hasta mañana Dime que me amas, que soy lo mejor de la semana, yo por ti daría la vida nena Tú no dudes nada, deja que yo fluya y te lo explique en este instante Eres en mi vida lo más importante, tus besos me viajan muy lejos hasta amarte Una mujer como tú en ninguna otra parte, la voy a encontrar, te voy a besar Actúa natural, si viene tu papá, si viene tu mamá, dile que aquí normal Si tú me extrañas, yo te extraño, si me amas, yo te amo más Me gusta enamorarte, hacer que sientas lo que siento, si estamos lejos te mando un recado con el viento Que diga que no dejo de pensarte ni un momento, nunca he jugado contigo, trato de hacer lo correcto Tú solo escucha que salió de mi cora, eres la dueña de mi son de mis horas Si no me crees, abre mi pecho y explora, tú inspiras mi vida, incluso estás rola Siéntelo y déjate querer, guacha como suena este rap reggae Tus besos me llevan hasta Júpiter, lo que por ti siento no logro entender Verte sonreír me acelera al mil, tú pensando en mí, yo pensando en ti Siete, tú este feeling logras percibir lo que tú provocas junto con el beat Socorrolichkeit Uu!!! Boom! Game! Jm! Yo! La cloaca récord Yeah yeah! Sitacoado, michoacán Wad? Agua si suena cabrón Agua si suena Tal다�aratarataratan Gracias por ver el video.